Madre, madre hermosa Ya despertó un nuevo día, qué feliz me siento Madre, madre hermosa Déjame darte un beso Déjame darte un beso No más al despertar y te amaré Mamá, mi mamacita linda Y me echaré en sus brazos Susurrándole dulcemente a Ave María No más al despertar y te amaré Mamá, mi mamacita linda Y me echaré en sus brazos Susurrándole dulcemente a Ave María Madre, madre hermosa Ya despertó un nuevo día, qué feliz me siento Madre, madre hermosa Déjame darte un beso Déjame darte un beso Qué cosas te pedí Que no dijera sin mis alas de la princesa Y a usted soberana Mi moneda imperial para pagar mis deudas Madre, madre hermosa Ya despertó un nuevo día, qué feliz me siento Madre, madre hermosa Déjame darte un beso Déjame darte un beso Mi reina Mi reina, mi obsesión Tesoro de Jesús Y el tesoro mío A quien amando voy A Jesús la más grande prueba de mi amor Mi reina, mi obsesión Madre, madre hermosa Madre, madre hermosa Ya despertó un nuevo día, qué feliz me siento Madre, madre hermosa Madre, madre hermosa Déjame darte un beso Déjame darte un beso Mi arrefegio celestial Con quien puedo cantar A tus mis amores Que ensuple mis miserias Madre, madre hermosa La más hermosa estrella La más hermosa estrella Del cielo y la tierra La más hermosa estrella Con quien puedo cantar A tus mis amores Que ensuple mis miserias La más hermosa estrella Del cielo y la tierra Madre, madre hermosa Madre, madre hermosa Ya despertó un nuevo día Qué feliz me siento Madre, madre hermosa Déjame darte un beso Déjame darte un beso No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.